Muy buenas, en el capítulo anterior instalamos el prototipo junto con las piedras rojas en una estación de radio cerca del centro de las anomalías. Tras activar el dispositivo y acabar con la bruma, luchamos contra la imagen del Sasquatch que nos ha estado persiguiendo desde el principio. Continúo con el capítulo 6 y último de Kona 2 Bruma. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. No ha cambiado mucho, pero no sé dónde estoy ahora. Tengo mapa, al menos tengo inventario. Cuaderno. Tras la tormenta. Me quedé, me faltaron las fotos de aquí. El leñador que estaba muerto, la bruma ha convertido en una cueva normal y corriente en una especie de laberinto. No soy el único que ha entrado en este sitio. Un hombre ha muerto aquí de un golpe en la cabeza. Un hombre ha muerto de una caída. Estos dos científicos que vinieron a estudiar el suelo de Manastán también perdieron la vida a causa de la bruma. Paul, en un arrebato de locura, golpeó al parecer a Andrés y después se precipitó varios metros para toparse con la muerte. La zona de cuarentena es que hay un campamento militar en la entrada del valle. Varias personas vestidas con trajes de protección contra materiales peligrosos murieron a tiros. Se les administraron diversos medicamentos para tratar de salvarlos, pero en vano. Hay civiles congelados en la tienda médica. No hay señales de heridas en ellos. La CMH trató de enmendar su error, pero obviamente en vano. Tras fallar la empresa, al parecer recurrió a la violencia para descubrir todo el asunto. Nuestra última esperanza es el plan de Jules. Implica recopilar cuatro fragmentos de la mistanita roja. La piedra me recuerda a la punta de flecha que llevo conmigo desde ayer. Al conectar una máquina alimentada por esa variante en la torre de radio situada en algún punto en el centro de la tormenta, Jules cree que su efecto podrá ampliarse hasta el punto de erradicar la bruma de una vez por todas. Por fin está lista la máquina. Es hora de ponerse manos a la obra. Y ahora estamos en tras la tormenta. El hecho de que me haya despertado demuestra que Jules estaba en lo cierto. Su plan ha funcionado. No queda ni rastro de la bruma, ni de los extraños cristales, las alucinaciones, el temporal y los mareos que generaba. Confirmo la muerte de Pierre-Marc Corbeau. El hombre sentía rencor por Hamilton. El rico empresario había matado por accidente a su querida Lowry durante una cacería. Eso es lo que pasó en el primer juego. No es de extrañar que Corbeau quisiera sabotear las operaciones de Corporación Minera Hamilton. Su acto de venganza ha pasado una gran factura a la región. Sumergió Manastan en una bruma que brotaba de una sustancia con unas propiedades desconocidas y peligrosas. La mistanita arrebató el cuerpo del pobre hombre, pero también la salud física y mental, y en ocasiones incluso la vida de aquellos que se expusieron a ella. Siento como si me despertara de una pesadilla, de una mezcla de realidad y surrealismo. Dentro de la bruma vi los oscuros productos de mi imaginación. Así que lo del lobo y todo eso que aparecía no era más que su imaginación, no era real. Pero entonces el hombre con el que habló en el pasado y todo eso también era su imaginación. Dentro de la bruma vi a los oscuros productos de mi imaginación y los trágicos eventos del pasado cobraron vida en múltiples formas. Para mí la criatura es Pierre Marc, pero también el resto de seres vivos a lo que esta tragedia se ha llevado por delante. Al final la máquina de Jules neutralizó la bruma, pero quedan varias incógnitas sin resolver. Pierre Marc Corbeau y Thomas Matosch no podían actuar solos. ¿Quién más estaba en el ojo? ¿Dónde están ahora? ¿Cómo un proyecto de esta magnitud pudo pasar desapercibido ante las autoridades y los medios? ¿Quién ha estado a lo largo de la historia en contacto con la mixtanita? ¿Qué podemos hacer ahora? Aquí nada. Indumentaria de trabajo que llevaba el momento del incidente. Vomitó mucho. Foto de Loury. La mujer de Pierre Marc. Pistola de bengalas. Típicamente usada para emitir una señal de socorro. Se transformó aquí. Vale, aquí se transformó en... en el Sasquatch que vimos en el primer juego. Bueno, y es el que nos ha estado atacando todo el rato. Pero yo creo que el primer Sasquatch sí era real. Y este segundo que hemos visto creo que era imaginación a causa de la bruma, me parece. Según tengo entendido, según he leído en el... aquí. Aquí lo dice. Dentro de la bruma vi los oscuros productos de mi imaginación. Entonces todos los lobos, los osos y todo eso eran su imaginación. Y la criatura final también era el Sasquatch que vimos en la primera parte. Era su imaginación. Pero el de la primera parte sí que era real. El del primer juego. Vale, no hay mapa. Carl no podía imaginarse las consecuencias de la explosión semejantes en el cuerpo y la mente del joven. Si es que había sobrevivido. Exposición. Llevaba el clavado lo siguiente. L más PM. Colgante de Lowry. Lowry. Carl recordaba a la joven. Hamilton la había disparado de manera accidental durante una cacería. Pierre-Marc y Lowry eran pareja. Quizás la sed de venganza del joven le había empujado a atacar todo lo asociado con Hamilton. Vale, pues sí que la lío buena, ¿eh? Solo por venganza. Porque como Hamilton mató accidentalmente a su esposa. Él fue quien destruyó el... Ahí no puedo poner el mapa. Quien destruyó el... En la mina destruyó... Que era un... Ahí, no me acuerdo. Bueno, el generador de energía ese que tenían. Y explotó todo. Lanzando la mistanita por todas partes. Así que fue este el que lo empezó todo. Vale, ¿y ahora qué? Tengo que ir a algún sitio para disparar la bengala. Que me... Vengan a buscarme. Aquí. Ahí no puedo ir. No sé qué hacer. O usar la radio. Pero la radio no se puede usar. ¿Puedo grabar? A diario de Piermar Corvo. Se ha quemado parcialmente. Página 1. Lauri te ha hecho de menos. Pagará. No debe haber... Ocurrido. Es que todo está quemado. Así que faltan palabras. Si estuviese aquí... Eh... Sé que trataría de detenerme. Pero debo hacer justicia. Tenemos un plan, Lauri. Pronto. Justicia. Hamilton lo lamentará. Matar, venganza, odio. Página 4. Estoy herido. No sé qué hacer. A no ser que sea simplemente... A ver... Copeta, rifle, revólver... No. No está aquí. Yo voy a decir... A no ser que esté aquí... La pistola de bengala... Y dispare simplemente al aire. Pero no. A lo mejor lo dice el cuaderno. Vale, ahí hay un helicóptero. pues no sé qué hacer aquí algo aquí ah 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 No, 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 no. Aquí está la pistola, pero típicamente usada para emitir una señal de socorro, ¿vale? Pero no puedo hacer nada. Esos objetos se usan solo cuando llegas en el punto correcto para usarlo, pero claro. Tendré que hacer algo para que aparezca el helicóptero y luego poder lanzar la bengala. Hay algo que todavía no haya hecho. Tendré que hacer algo para que aparezca el helicóptero. Como me faltó esta página, digo, ¿ya para qué? Y me lo he saltado. Pero bueno, no hubiera estado mal hacer la foto que me queda. Tendré que hacer algo para que aparezca el helicóptero. Voy a probar a ver si puedo salir por aquí. Voy a salir y no aparece ninguna opción para salir. Tampoco se puede grabar aquí. También estaría bien que esto se pudiera arreglar. Y poder llamar, pero no aparece la opción de arreglar. Vamos. 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 Vamos.